50.000 más de momento ¡Hola! 20 minutos de noticias Ahora estamos... bueno vamos a ir de viaje Vamos a ir a... ¿Vamos a donde más? ¿Querétaro? No Vamos a Querétaro Muy buenas tardes Son dos minutos después del mediodía y lo que transcurre este martes 18 de abril del 2010 el día 108 del año ¡Qué bueno que está en nuestra señal! Y ahora mismo es un viaje de... tres largos horas Javier Duarte de Ochoa ¡Reladísimas horas! Y tal vez... la cifra de homicidios dolores Este... en... no se dejan ver si en parte la cifra más alta... ¡Algo que me diga! Dicen datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ¡Claro que me diga! En otro asunto Josefina Vázquez Mota candidata panista al gobierno mexiquense informó que en el 2016 tuvo ingresos por 12 millones 236 mil Ese es mi hermano mi hermano mi hermano y los que están hablando son mis padres ellos mismos serán todos los de nuevas agrupaciones políticas nacionales la seguridad me encanta el transporte público en las edades peor que en la India acuse el Instituto de Estudios avanzados sobre sustentabilidad ¡Ay miren las casitas! en otras noticias dos hombres sospechosos de preparar la testabilidad ¿Los vieron? a ver fueron detenidos creo que no fueron detenidos de aquí y vamos a gritarlo en este viaje tres maravísimas horas ¿y qué les digo? así es de hecho creo que ya ya no estamos en la Ciudad de México creo y no olvide felicitar no olvide saludar no olvide saludar porque o sea miren afuera miren por favor en este martes de Pascua martes 18 de abril lo más seguro es que sí estemos pero bueno la calidad del aire en este momento en el Valle de México es irregular y ahora estamos en bueno ahí hay un carácter no lo veo no lo veo bueno ¿qué pasó? vamos a teletransportarnos ya ya ya